El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Que Dios bendiga y prospere cada una de sus metas y objetivos para la presente semana. En esta noche, un tema diferente y más que apasionante, el fútbol salvadoreño. Visto desde la óptica de un periodista deportivo de larga trayectoria, de mucho reconocimiento nacional e internacional y que sin duda nos brindará una lectura, no solo apasionante, sino enriquecedora, de su visión sobre el fútbol profesional en El Salvador y sin duda las últimas noticias de la Selección Nacional. Me acompaña el periodista deportivo Eugenio Calderón, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias Eugenio por aceptar mi invitación. No, al contrario, un tremendo gusto Ricardo compartir contigo toda tu audiencia. Esos créditos, no tenías por qué empezar mintiéndole a la afición Ricardo. Pero un gran gusto, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Siempre estoy pendiente de los invitados y de tu espacio. Muchas gracias Eugenio Alberto Calderón Paredes. ¿Cómo decide incorporarse al periodismo deportivo luego de una trayectoria en su época colegial, de mucha actividad futbolística, toque fino, goles al ángulo? Y de repente surge un ambiente que en aquel momento gozaba de un respeto de personalidades, de gran trayectoria, de muchos que fueron referentes para usted, pero ¿cómo decide incorporarse al periodismo deportivo? Todo se fue dando desde lo que tú decías, desde sonaba la campana en el colegio y ya tenía la pelota en las manos y armar rápido todo porque nos quedaban 20 minutos y era fútbol, fútbol y fútbol, pero llegó un momento en el que te tienes que convencer que no tienes más que decir, bueno, hay muchos mejores que... Y igual también de niño, me recordaba mi primo hace poco, me decía, yo me preguntaba que por qué era la idea de ir narrando o viendo y trasladarle a ellos algunos momentos de los partidos, ¿no? Y entonces después tuve la oportunidad de ir a España, que creo que fue otro puerto importante durante la época de la guerra, mis padres tenían la oportunidad de... Bueno, vamos a ver qué hacemos con Eugenio. Y voy a España, justo estuve un año antes del Mundial 82 y me encantó el periodismo deportivo y seguir metido en la pasión del fútbol, Ricardo. Ya son cuantos años. Ya la mente para volver a la época del colegio, ya no. Eugenio, hemos sido compañeros de equipo y hemos sido rivales. Realmente sí siento que en la cancha las características, los dotes que tú tenías como futbolista... Muy pobre, es muy limitado, Ricardo. Sos humilde, pero... Limitado como está nuestro fútbol hoy día. ¿Por qué nunca te animaste realmente a incorporarte a un equipo de la Liga Mayor, algún equipo en reserva? Porque los que te hemos visto jugar conocemos y es importante porque a veces la gente dice, este solo comenta, solo critica, pero anda jugada y realmente sí ahí puedo ser testigo de tus condiciones. ¿Nunca te llamó la atención dedicarte al fútbol profesional? Era como cuando le tocaba pegarle a la pelota con pie de la derecha a este hombre. En un tiro libre jamás me iba a poner en la barrera. Nunca, 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 así. No, creo que no, no... Como muchos jugadores, como muchos jóvenes que en algún momento se ilusionan, yo creo que el paso para no haber jugado más fútbol fue la trayectoria en el Externado de San José con Leonardo Salas, un hombre que te sabe fundamentar y que ese fundamento al final termina siendo la base para que seas mejor que otros y se cortó. No iba muy bien en el colegio en ese momento, empezaba también el tema de la convulsión política y social y entonces a partir de ese momento yo creo que dejo de ya ver como un panorama. Tus padres no caminaron. ¿Tus padres no caminaron? Hubiéramos tenido nosotros las escuelas de fútbol que hay hoy, Ricardo. Era formación natural, no somos de escuela, muy poco inversión en los colegios, los que tuvimos, digamos, la oportunidad de estudiar en colegios salesianos, sí, los sacerdotes se preocupan mucho por el deporte, pero no te animan a que te puedas desarrollar profesionalmente. ¿Tus padres te impidieron, te bloquearon, te animaban o eran indiferentes a si tú te inclinabas por el fútbol? Yo creo que mi padre se reservó la idea de qué es lo que iba a hacer en la vida y creo que se frustró en alguna medida porque ninguno seguimos la carrera de él y había dejado, me siento muy orgulloso siempre y hay muchos amigos de él y alumnos que me los encuentro, pero ninguno de los hijos sacamos la capacidad de número, la capacidad en las matemáticas que tenía él. Todo lo contrario, cada uno nos dedicamos a otras cosas, pero en el fondo creo que después también se sintió bastante cómodo con lo que yo hacía, aunque a mi pobre madre también le han caído sus indirectas. ¿Primera narración o transmisión deportiva que te recuerdes, Eugenio? Lo que más recuerdo es el Mundial de Italia 90, Italia 1990 y qué lindo porque el himno, la canción oficial de Italia 90 sigue siendo hasta hoy la más hermosa y ese fue un momento que me emocionó mucho porque ya estabas con las luces, la cámara, lo que soñaste cuando fuiste la primera ocasión al canal y entraste en los vacíos y después el sueño de ir a las luces, de estar en un set como este, una cosa linda, eso no lo olvido. ¿Cuántas copas del mundo has podido transmitir, narrar, comentar? Híjole, desde Italia 90 van como 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, ocho copas del mundo. Pasó el tiempo, Ricardo, pasó el tiempo. La mejor selección. Mañana me vacunan, digo, estoy rozando los 60. Bueno, es ventaja ahora que puedas aplicar ya a ese segmento. Increíble, cuando íbamos detrás de la pelota no nos preocupaban esas cosas. La edad. Ah, ¿cómo pasó el tiempo? Eugenio, la mejor selección que tú has podido comentar y narrar en toda esta trayectoria deportiva de copas del mundo. La que te gustó a ti, la que consideras que jugó también ese sentimiento, esa pasión, ese corazón por el fútbol. La Holanda del 74, vencida por una gran Alemania, la Alemania a los cuales no los puede dar por muertos hasta que pita al árbitro el final. Y de ahí creo que la que más me impactó fue, pero ya sería más con un lado del corazón que por una razón futbolística, pero la España de Sudáfrica 2010. ¿De América? Y de América creo que la Argentina del 86, porque nos dio la oportunidad de ver a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Nuestra generación ha tenido ese privilegio de que hemos podido observar en la cancha a través de la pantalla chica, tremendos jugadores, Maradona, Zico, Mario, Mágico González. Y pues solo nos van quedando Pelé, que no pudimos verlo. Pero acá iba a salir la serie espectacular, Ricardo. Pero la serie de lujo. ¡Qué jugadas hizo! Pero está Ruménigge, que ya solo lo vimos por televisión. En toda esta variedad, Eugenio, ¿con quién te queda? Yo sé que es muy difícil, pero aquí el periodista, Eugenio Calderón, ¿por cuál estilo de fútbol de estos jugadores tan talentosos se queda? Bueno, si vuelvo en los años hacia atrás, 20 años, aquel irreverente, diría Lionel Messi. He tenido la oportunidad de ver a los mejores del mundo, han jugadores, creo que hay jugadores que han marcado la historia del fútbol. Empezás, no sé, casi no vimos aquel Real Madrid del 60. Alfredo Di Stéfano, Kubala, lo que dio, por ejemplo, Garrincha, que creo que no termina de ser reconocido en toda su magnitud. Tuvo una carrera bastante corta en líneas generales. Peleé, tuve la oportunidad de ver a Platini, otra cosa. No sé, hay muchísimos ya, unidos a los que mencionaste. Creo que el más completo sigue siendo Orey. Podría decir que el más espectacular es Messi y que podría reconocer en algún momento que el más grande puede, sin ser el más completo, podría ser Diego. Maradona. Sí. Jorge Alberto González Barías, ¿qué papel juega en la vida de Orey? Me está hablando el fan número uno del mágico. No puedo ser tampoco objetivo, Ricardo. Sí. No, pero tu opinión hemos compartido con él también. Yo creo que es la misma tuya. Un genio del fútbol. Un genio. Bueno, hablar del mágico es parte de la identidad nuestra como salvadoreño. ¿Ya? Hay muchas cosas escondidas ahí de nuestra sociedad. Muchísimas. En algún momento van a aparecer, en algún momento hay que escribir la positividad de cómo nos ha costado a los salvadoreños durante años sacar la cara, seguir luchando, ir hacia adelante contra muchas adversidades. Y el mágico es eso. Es la falta de una escuela que te decía, si nosotros hubiéramos tenido... Conlleva todo lo que es nuestro fútbol. Y el fútbol trasladado a que es la pasión número uno de los salvadoreños. Sin duda. Que lo disfruta el padre, la madre, el hijo, la hija. El rico, el pobre, el empresario, el trabajador. 6.8 millones de técnicos porque cada quien tiene su selección. Qué lindo. Eugenio. Qué lindo. Porque lo hace el deporte menos aburrido. Porque cuando las cosas son normales, cuando entran en el marco de la lógica, sería muy aburrido, ¿no? Que platicar con tu mejor amigo, Ricardo, y estar de acuerdo en todo. Sí, es que a mí me pareció que aquel debió decir... Pero si le hace el gol en el... No, pero la fortaleza mental. Y empieza a navegar en el sueño del fútbol. Eugenio, la llegada de la pandemia del COVID-19 a nuestro país, trajo consigo una serie de cambios en el fútbol salvadoreño. Desde la prácticamente ausencia de un campeón nacional para ese torneo, como la modalidad de este campeonato por dos torneos completamente diferentes. ¿Cómo percibes este formato? ¿Lo ves ganador? ¿Lo ves que puede mejorarse? ¿O definitivamente hay que buscar otro tipo de formato, regresar al anterior o hacer una combinación? Uf, tiene tantos problemas en el fútbol. Tiene que buscar, si hablamos de la parte financiera o de la industria, tiene que buscar partidos que llamen la atención. Tiene que darle un cambio de imagen al fútbol. Tiene que sentar la base de convertirse en club. Si no, la pandemia fue un... Como que vas y no te percatas que tienes un túmulo a 10 metros. ¡Pum! Golpe durísimo. Pero ya a una superficie futbolera que está teniendo muchísimos problemas. Pero muchísimos problemas. Estábamos jóvenes nosotros todavía, no peinábamos canas. ¿Era en blanco y negro? Y ya escuchábamos lo mismo. Hay que trabajar en las bases, hay que trabajar en las canteras, hay que hacer verdaderos clubes y ya no ser equipos. Estamos en el 2021 y seguimos igual, Eugenio. Pero tal vez no estamos preparados para un cambio. Hay muchas cosas que deben ir cambiando en muchos aspectos de la vida, pero hay un sistema que no permite que el fútbol se desarrolle en El Salvador. Al contrario, en lugar de desarrollarnos, nos han pegado cada bofetada. Nicaragua ya tiene un club de fútbol, ya tiene un par de escenarios mejores que los nuestros. No es que nosotros hayamos retrocedido porque no puedes romper la historia de dos asistencias a Copa del Mundo, no puedes romper con la noble afición, el gusto por el fútbol, por el balón. Pero no lo han sabido hacer. No ha llegado gente con la capacidad, la honestidad, la integridad y la autoridad para cambiar las cosas. Entonces, como tú dices, 33 años de estar hablando lo mismo, ¿quiénes deben formar al jugador? ¿Qué edades son las de formación? ¿Cómo se van a formar? Generaciones espontáneas, estábamos hablando del mágico, de nosotros. Nosotros hacíamos una pared con la banqueta, con la acera, ¿no? Pum, pum, salías por el otro. Dos cumbos de leche para porterías. ¿Qué padre de familia deja hoy en este país? Tú eres experto en seguridad, por cierto. Te felicito por el gran trabajo que has desarrollado. No te lo digo porque estoy aquí, porque vos lo sabes en el fondo de tu corazón. ¿A dónde? Tú solo pasabas sobre El Salvador de hace 30 años y cada tres cuadras había un predio, había una cancha de fútbol. Hoy el fútbol es privado en el salvador. Tienes que pagar una cuota. Si quieres un entrenador, ya casi personal training, o sea, entrenador personal, a eso casi hemos llegado en el fútbol de El Salvador. Pero a eso tiene acceso poquísima gente en el país. Entonces, se van cerrando los espacios. A mí me sorprendió, por ejemplo, dentro de este mar de lágrimas que es nuestro fútbol, Ricardo, que alguien me ha dicho, oye, pero mira, con el nombramiento de Hugo Pérez como nuevo técnico, ya me voy a volver a entusiasmar. Y era alguien que me dijo a mí un día, no quiero saber nada del fútbol salvadoreño, el día que descubrieron el tema de los amaños. Eugenio, pero ¿por qué los dirigentes son exitosos en sus empresas, en sus negocios? Pero cuando llegan a administrar la estructura de la Federación Salvadoreña del Fútbol, pareciera que todos los principios gerenciales y administrativos no existen. Sí existen, pero existen, son totalmente ineficaces. Se ha quedado atrás la estructura del fútbol en nuestro país. Ahí son, antes eran las ligas infantos juveniles, ¿se acuerdan de todo el tema? Fíjate, con ese desastre que descubrieron, porque esa es la cuota de poder que tienen los allegados al que quiere el trono. ¿Cuántas generaciones de grandes futbolistas hemos tenido? ¿Cuántos técnicos exitosos han pasado por la Federación Salvadoreña del Fútbol? ¿Cuántos asesores durante 40 años? Y tú no encuentras un cambio fundamental hoy. Las ligas infantos juveniles ya no son, hoy son las alfas. Un proyecto inviable, sin financiamiento como debe ser, y no le corresponde a las federaciones de ningún país formar a los jugadores. ¿Ya? No le corresponde a las federaciones. Las federaciones nombran un técnico en los chicos sub-17, en los sub-18, en los 21, llaman a los mejores jugadores y se presentan internacionalmente. Así, las primeras aproximaciones con Eugenio Alberto Calderón Paredes, periodista deportivo, quien nos ha brindado una rápida trayectoria de su formación de vida en el periodismo deportivo y algunas valoraciones sobre cómo ve él el fútbol salvadoreño, algunas figuras internacionales. Al regresar, conoceremos cuál es la valoración de Eugenio Calderón en los cambios en la selección nacional de fútbol mayor. ¿Será posible un proyecto a largo plazo? Lo conoceremos, la opinión de Eugenio, al regresar. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía esta noche. Un tema diferente y apasionante, el fútbol salvadoreño y, por lógica, la selección nacional y sus diferentes categorías. En las últimas horas se ha conocido la destitución del profesor Carlos de los Cobos y, posteriormente, se nombra al profesor Hugo Ernesto Pérez, quien es el nuevo seleccionador nacional y de quien se comenta que hay un proyecto de dirigir la selección mayor y las categorías inferiores. Eugenio, ¿cómo...? Por cierto, disculpa Ricardo, fue la serie más vista en Netflix la semana anterior. Importante y yo creo que aquí, Eugenio, el tiempo te dio la razón. A través de las diferentes plataformas en las cuales tú expones tus análisis, tus comentarios, había sido más que categórico y contundente desde la llegada, desde la salida del profesor de los Cobos, en aquella lamentable época de los amaños, aquella situación donde él no tuvo ningún pudor de decir mi prestigio, no lo voy a exponer, así que tírense en la cancha. Y tuvimos ese papelón en Honduras, en Tegucigalpa, en aquella copa. Y luego el castigo para el profesor, el doctor Mandingo Rivas, quien fue el que asumió toda la responsabilidad. Luego se va, sin más pena que gloria, y de repente regresa al fútbol salvadoreño, haciendo alusión que a veces las segundas partes son mejores, la cual nunca llegó. ¿Qué pasó, Eugenio, con este nombramiento, con toda esta etapa con Carlos de los Cobos? Nuestro fútbol hoy estaría entre las que tiene más anécdotas en el fútbol mundial, en las oficinas de la FIFA. ¿Qué manera de tratar a un mundialista, a un salvadoreño? El señor Carlos de los Cobos, logrando llevar a una selección a la hexagonal final, consigue algo que tenía años de no disfrutar mucho el aficionado salvadoreño, y en alguna medida hizo buen lobby con el periodismo. Creo que un tipo educado, nunca lo vimos exaltado, pero al mismo tiempo esa personalidad o esa forma de ver lo que tú estás dirigiendo te lleva en algunos instantes a que no tengas autoridad alguna. ¿Cómo fue lo que ocurrió al final? O sea, ya nadie creía en él, ni los propios jugadores. Ahora, ¿por qué te decía que era la serie más vista de Netflix? Porque fueron dos conferencias de prensa en la que deja tanto sentimiento de frustración, de que llegas al final del trabajo diario y dices, ya no hay forma. Es un tema en el que ya todo el país conoce que el fútbol está mal, que tenías alguna esperanza por la llegada de algunas personas o instituciones o cambios en temas de país, porque el fútbol debe de ser un tema de país. Lamentablemente, los que dirigen los países a la hora de tomar decisiones, riesgos o algunos costos que puedan ser un margen de error político, no se han preocupado por cambiar esto. Y no solo es el fútbol, es la forma de ver el deporte salvadoreño. Si perdiste la educación física, si no tienes la base de la pirámide instalada, lo cual después de ciertos pasos te va a llevar a una academia de alto rendimiento, seguimos haciendo esfuerzos aislados, como FESA, por ejemplo. FESA es un proyecto que arranca en béisbol, es trasladado al fútbol, y que hoy, a pesar de muchas limitantes como la pandemia que tú mencionabas, este último año terrible, la recesión económica, ha sabido sobrevivir y sigue sacando calidad de exportación a través de la educación integral para que un chico de esos, cuando llegue a Selección Nacional, no se vaya a una glorieta a las 3 de la mañana, sino que esté en su habitación. Entonces, estoy en una etapa así como de frustración, porque tenemos que cambiar el fútbol salvadoreño. Como tú decías, tantos años y que la base, o sea, ya la gente... Mira, a la gente le interesa el tema del fútbol, cómo jugó la Selección, quiénes son los titulares en esta época, ya, pero la gente dice, pero ¿y por qué quieren cambiar el fútbol? Otra gente que está más involucrada dice, pero si ya sabemos que está mal, que es lo que... que la estructura no es funcional, que es una época en la que ya caducó, que hay que modernizarse, hay que meternos en el planeta fútbol, no sólo para lo que hemos hecho últimamente a través de nuestros dirigentes, sólo poner la mano y... Y vos vas a ver el proyecto GOL que tiene la federación nuestra. Yo fui hace poco a ver la de Costa Rica, hace cuatro o cinco años. Y no te estoy poniendo Alemania ni comparando con España, ni... o sea, hablando de Costa Rica, el nuevo estadio que está por inaugurar la Liga Deportiva La Juelense, está en un gran momento de forma, es el campeón tico. Y nosotros aquí, miles de aficionados en el oriente del país, haciendo fogatas para que el Dios de la Luz se instale en el Juan Francisco Barrasa. Pero después queremos ganarle a todos. Y después queremos traer salvadores del fútbol salvadoreño. Y esas conferencias de prensa... Te voy a dar algunos puntos, Ricardo, que creo que son interesantes y por eso que tenía estos apuntes aquí. Hugo Pérez, fíjate el desarrollo de la conferencia brindada por la máxima autoridad de nuestro fútbol. Hugo Pérez es presentado como nuevo seleccionador de la selección absoluta. Desde esa presentación ya le dices, oye, bombos y platillos para otro fracaso. Porque el haber traído a Carlos de los Cobos pudo ser una solución tan mediática, tan alegre para algunos, que termina siendo otro fracaso para el fútbol salvadoreño. Se va a media eliminatoria, Ricardo. Dice el presidente de la Federación, el contrato es justo y es por amor a nuestro país. ¿Tú crees que hoy el fútbol lo hacen por amor muchos? ¿O menos? ¿Quedaran algunos, Quijote? ¿El jugador profesional hoy? No, ningún profesional. El contrato es justo, él mismo está... ¿Quién le estaba preguntando a Hugo Carrillo si el contrato con de los Cobos había sido o no justo? Si usted dice que el contrato de Hugo Pérez es justo y es por amor a nuestro país, el señor de los Cobos siempre se entregó a este país, dijo que era casi otro salvadoreño más y no le perdonó un centavo de dólar a nuestro país, señor Hugo Carrillo. Uno no se lo perdonó. Dice, ¿será también el responsable de las elecciones juveniles? Bueno, eso es algo que ya hemos repasado en nuestra historia del fútbol. ¿Cuántos han venido y que por quedar bien en el momento, sí, yo me voy a hacer responsable de todo. Uf, bastante complicado. Mientras el señor Hugo Carrillo decía que habían firmado un contrato con Hugo Pérez hasta el 2026, ayer Hugo Pérez declara a un medio nacional, acepté porque me prometieron hasta el 2026. ¿Cómo que se firmó un contrato y por el lado de Hugo Pérez es solo una promesa? No hay congruencia ahí, Ricardo. ¿Ah? No hay congruencia. Dice, hasta el 2026, ¿cómo planifican, señores del fútbol nuestro? ¿Cómo planifican? Hoy dicen hasta el 2026. Si ustedes terminan en el 2022 o nos vamos ya a empezar a hacer la idea de sostener los otros cuatro años, ya nuestro fútbol no lo merece y está dando pata de abogado. O es como han acostumbrado a hacerlo siempre, para empeñar la tienda, para que lleguen los nuevos propietarios, pero ya tienen al cuerpo técnico contratado durante sus cuatro años de periodo, los contratos de televisión, radio y todo, el marketing, las firmas. ¿Por qué no se quieren? ¿Por qué no quieren ingresar, como todos los deportes, todas las disciplinas, a la nueva ley del deporte? ¿Por qué rechazaron la ayuda gubernamental de 1.7 millones de dólares? Porque la FIFA le da casi al año siete veces eso. Pero, no me conté las costillas, Ricardo, por favor. No vengas aquí a decirme que te dé cuentas claras de lo que me entrega la FIFA, a dónde lo he invertido, qué lo he hecho. Con este escenario, Eugenio. Le deseo la mejor suerte, Ricardo, a Hugo Pérez. Es un caballero del deporte. Es mundialista. Es un ganador. Que ni siquiera le dieron la oportunidad a nosotros. Los dirigentes de aquella época, de nuestro fútbol, no le dieron la oportunidad a Hugo Pérez. Absurdo. Fino. Jugó el Mundial con Estados Unidos en 94. Lo que jugó finísimo en la cancha. Aquí, no. Hoy han desesperado buscando talento afuera. ¿Cuál es tu opinión en relación, conocemos la capacidad, la experiencia, el talento de Hugo Pérez? Es un cazatalentos probado para la Federación Estadounidense de Fútbol, para la Federación Mexicana de Fútbol. Y pareciera de que el camino más lógico era que él continuara con la Sub-23 y hacia abajo. No podrá existir lo que sucedió con Lara. Que lo dejamos, que votado el trabajo en las ligas menores, se llega a la selección mayor. Dos goleadas, un tercero y va afuera. Depende de cómo veas el panorama futuro. Pero aquí es muy difícil porque aquí van sacando la mejor tapa cada 24 horas. Van trabajando cada 24 horas. O sea, si viene un problema, lo resuelven en 24 horas presentando a este, mueven a aquel, cambian, se va a este. Así. Alguien me decía, Hugo va a arruinar a Hugo. Esa es la única pregunta o la única duda que hay que poner hoy. Primero porque, Hugo Carrillo en la conferencia de prensa lo escuchaste, es que Eugenio Calderón quiere que renunciemos. Es que no es Eugenio Calderón, es el 99.8% de este país. Dice, Hugo va a arruinar a Hugo. Yo creo que Hugo viene de un trabajo serio. Creo que lo deberían de dejar trabajar para resolver las cosas que están inmediatas y a futuro, pero bajo la misma prioridad. Porque si el trabajo próximo de Hugo va a ser sacar los dos compromisos contra las islitas caribeñas y después jugar contra Trinidad y Tobago para estar en la octagonal. Tienes que tener la forma para comunicarle a la noble afición, aunque es muy duro. Ricardo, si vas a competir, tienes que tener una opción. Vas a presentar tus argumentos, tu preparación y vas a competir. Pero hoy, porque no me gustan los que dicen hoy por hoy, perdón. Hoy, en CONCACAF, no tenemos la más remota opción por un puesto en Qatar, por ejemplo. Eso es muy duro decirlo a la afición. Me van a decir ahí del otro lado y con todo derecho, pero si viene Enrico Dueñas o si viene Catarino o José. No hemos trabajado para estar entre los mejores y debemos primero que reconocerlo. Porque el que no reconoce que se esté equivocando, pues ese tiene un doble problema, Ricardo. No lo va a aceptar nunca y al no aceptarlo no va a corregir nunca. Es muy duro para el aficionado, pero está consciente. Este fin de semana, dos jugadores de uno de los que va a ser rival en un par de ocasiones, este año podría ser rival. México, el gigante. Alainez y Aguardado, jugando contra el Real Madrid. Chucky Lozano, Héctor Herrera, Memo Ochoa. La ilusión. Al Mundial no vamos aunque a México le ganamos y hay 38 mil espectadores otra vez, apoyando a Hugo Pérez y a la selección. Y una vez más nos meten 3 a 0, que fue el último resultado de la visita de México. Que yo creo que hoy todavía podría ser un poco más. Y al día siguiente todo, ¡ah! La selección. Otra vez nos ganaron. Eliminados del Mundial. Ya sabemos dónde está el problema. Cómo erradicar el problema. Cómo ordenar la estructura. Una nueva estructura del fútbol. Nuevos estatutos. Una autoridad que sea una federación que obligue al que quiera tener una franquicia de primera división a tener condiciones mínimas. Pero no las condiciones mínimas. Armen un equipo femenino y empiezan a buscar chicas y mirar el nivel del torneo femenino. El 90% de los equipos de la primera división con escenarios municipales. Sí. No tienen cancha propia. En el estadio Cucatlán tenemos 3, 4 equipos de local. Este pasado fin de semana, Ricardo, los jugadores de Sonsonate no habían entrenado jueves ni viernes. Les debían más de un mes y medio de salario. ¿Tú crees que para un aficionado que dice que va a ir a ver fútbol profesional, que paga una entrada para ir a divertirse con el fútbol? Que paga. ¿Tú crees que no tiene el respeto de que le diga el jugador rival si estos no han entrenado? Parece un torneo colegial, un intramuro de la universidad, de la colonia, Ricardo. Y se presentaron, les metieron 5 a 2 y nadie dice nada hoy. Y pasó como una anécdota. Los jugadores no cobran en nuestro fútbol. ¿Cómo vas a llegar a trabajar vos? El sábado se va a aparecer un dirigente y les va a decir, ¿y por qué perdieron? Y le van a responder, ¿y por qué no nos pagan? ¿Cómo vas a tener un buen fútbol así, Ricardo, con esas cosas? Pero vos crees la solidaridad. ¿Vos crees que en otra liga profesional ocurre con Sonsonate eso y el viernes los equipos suspenden la jornada, todos, hasta que le paguen a Sonsonate? Pero aquí no, aquí hemos aprendido y nos han capacitado para... ¡Ey, la culpa es... ese es el tema de ellos, a mí no me metan! ¿Cómo nos capacitaron 30, 40 años en eso? Así, de polémico, de controversial, de apasionado por el fútbol, Eugenio Calderón Paredes nos ha expuesto cómo ve la estructura del fútbol actual, las decisiones, su visión de cómo debería de trabajar la estructura del fútbol profesional en El Salvador. Al regresar conoceremos cuál es la visión, la proyección de Eugenio sobre el futuro próximo de la selección nacional y del torneo de la primera división de fútbol en El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, ahora hacemos un balance y una revisión del estado actual del fútbol salvadoreño en sus categorías profesionales y de la selección nacional de El Salvador. Eugenio, estamos a las puertas de dos juegos más para la selección mayor. No hemos perdido de local, a pesar de las situaciones que tú ya exponías con Carlos de los Cobos, ¿cómo ves el panorama? ¿Se puede ganar el grupo? ¿Podemos pasar a la siguiente ronda? Ese sería como nuestro mundial, esa es la pasión de la gente que presta, que pide anticipo para ir a Sol General y ver a su selección. Claro, claro. Y de los vendedores en el Cusca y de las entradas y los patrocinios en los programas. Es el movimiento, la economía, la industria del fútbol. Entonces, yo creo que yo lo que sugeriría, si puedo, es, como tú dices, esa va a ser la divierta de este año, otro sueño del mundial. Hay un técnico salvadoreño ahora a cargo. Ya empezamos a escuchar que no se va a tener el tiempo. Es que nunca tenemos el tiempo porque siempre vamos cortando todo. Entonces, aquí ya no es cuestión de tiempo, es cuestión donde confluyen muchas situaciones. Jugadores de una generación limitada, no tenemos calidad de exportación, o sea, los legionarios que puedan llegar, aparte de estos dos chicos de buen nivel que vimos en el preolímpico, los otros ya los conocemos. No hay que olvidar que en cuanto a organización no se movieron ni antes, ni durante y ni se han movido después de la pandemia porque el único partido amistoso lo encontraron en el peor momento y frente al peor rival. Y así no fue. Entonces, vas a recibir, te quedan dos rivales del Caribe, recibes en casa al más fuerte de estos dos, es una condición de ventaja, y al otro afuera, a Islas Virgenes le tienes que meter por lo menos tres o cuatro. Jugando de visitante, cosa que no ha hecho nuestra selección en los últimos tiempos. Pero bueno, no le empecemos a pedir resultados a nuestro fútbol. Entonces, vas a sobrellevar la eliminatoria porque Monserrat ya perdió puntos con Antigua y Barbuda como visitante. Perdió dos puntos que tú ya los tienes. Entonces, si ganas esos dos partidos, pasas, juegas contra Trinidad y Tobago. Que gracias a Dios, porque también cuando sacaron del formato la hexagonal y metieron la octagonal, digamos que se portaron muy bien las autoridades de la CONCACAF porque nos pusieron en un grupo con rivales terriblemente débiles y en la siguiente ronda, previa a la octagonal, vas con el grupo de Trinidad y Tobago. Si nos hubiese tocado un rival de los otros grupos, hasta ahí llegábamos, creo. Y vamos a tener una muestra con Curazado que vamos a enfrentarle en la Copa Oro. Tiene a Gus Giring de técnico. Y el 90% de su plantel son holandeses. Ya le ganaron a Panamá en Panamá dos veces. Han jugado con rivales muy buenos del área y les ha ido bastante bien. Esos son los rivales que conocemos en Copa Oro. México y Curazado. Por eso te hablaba yo de los jugadores... O sea, imagínate lo que... La papita caliente que está agarrando el señor Hugo Pérez. Hay que hacer un trabajo de mucha conciencia, de mucha organización, para tratar de no cometer más errores y presentarte de la mejor forma. Ante Trinidad. Ante cualquiera. Es que ya no se puede equivocar. Entonces, ha surgido esta emoción de que van a venir los chicos de la Sub-23, y algunos legionarios, uno de 28 años que viene. Un saguero central. Sí, pero... No... Mientras nosotros nos armamos, los otros ya están armados hasta los dientes. ¿Ya? Keylor Navas anunció este día su renovación por cuatro años más en Francia. Y que Costa Rica no está atravesando un buen momento. Ese cambio generacional ha sido traumático para los chicos, pero con el trabajo que tienen en las bases van a presentar un esfuerzo grande. No sé si les alcance para dar otro mundial, pero van a dar la pelea. ¿Podría existir entonces la posibilidad de llegar a la octagonal? No es tan remota. No, no porque si trabajas bien, repito, con el material que tienes, con el nivel que puede dar la selección salvadoreña, puede estar en la octagonal. Y que va a trabajar Hugo Pérez, al menos a mí no me queda la duda. No como el otro que pasaba más en México. Claro. Si es que de estos últimos tres meses, pasó dos en México y aquí vino un par de... La pandemia se le echó en México cobrando 25 mil dólares mensuales, Eugenio. Más llamadas telefónicas. Terrible. Eugenio... Imagínate cuánto tiempo perdimos más, cuántos recursos... Pero como estos manejan dineros que no son de ellos, vos ya sabes lo que pasa. En nuestra cultura. Ah, no es mi plata esta, traelo, cambia, anda. Voy a ir por mi anillo, que solo los popes del fútbol mundial lo consiguen. Voy a ir a Catar, al mejor palco. Ellos van a estar en el mundial. Con viáticos, te imaginas, para Catar. No creo que bajen de 1.200 diarios. Allá van a estar. Y nuestro fútbol. Y hablando de nuestro fútbol, Eugenio, estamos a dos fechas de conocer los que van a pasar a la siguiente fase, 4 y 4. La irregularidad es la característica del fútbol de la primera división, independientemente del formato. Un domingo le gana en un partido de clase A y al siguiente le gana el sotanero. ¿Por qué no avanzamos, Eugenio? Tampoco en una liga débil no podemos tener una selección fuerte. Pero te empezás a entusiasmar con el equipo, vas a 3, 4 partidos y dices que bien andamos, que no sé qué, tenemos chance para dar la pelea, que el título, vamos a ser campeones. Y a las dos semanas, hey, ya te diste cuenta, no les pagan. ¿Y cuántos partidos han perdido seguidos? Tres. O si no, el motín contra el técnico. Eso. Son sonate un punto, Eugenio. Un punto, imagínate. Entonces, la gente se desmotiva, pierde interés. Imagínate, el presidente de tu equipo llega con la camisa de otro equipo a tu estadio. Es que yo, los últimos 15 años, vengo insistiendo en que... El libro. ...que estamos confundidos en el fútbol. Ajá. No, pero es que realmente, Eugenio, no existe la identidad. En la época que nosotros estábamos en el colegio, representábamos en aquel torneo estudiantil en la colonia a donde íbamos. Tú recuerdas el Ricaldone y jugar en el oro. Claro, buen. Era todo un orgullo. Un logro. O ibas a los torneos de San Marcos, de la Zacamil, eran verdaderos espectáculos. Pero el tema es que ahora los dirigentes deportivos aparecen en las juntas directivas del otro equipo. En la siguiente temporada se mueven. Hemos perdido más identidad en el fútbol y todavía le exigimos al jugador de selección que quiera el emblema de la selección nacional. Complicado. Cuando llegas a un lugar y todo está mal, se te va a hacer más difícil. Y hay que analizar ese tema también, Eugenio, de las múltiples presidencias. Que una sola persona puede ser dueño de dos, tres equipos en la primera división. Eso creo que es inédito en el fútbol mundial. Bueno, en México se tuvo. En México fue un tema que, bueno, desbordó pasiones por todo lo alto. ¿Ves el tricampeonato de Alianza Fútbol Club? Es que en nuestro fútbol, mientras que no cambiemos, Ricardo, disculpa la pregunta anterior, mientras no cambiemos al tipo de la chequera y al tipo que quiere robar las primeras páginas y no sea una liga que se preocupe por fortalecer, vender, desarrollar, hacer exitoso el producto que es el fútbol profesional, mientras eso no pase, vamos a seguir confundidos. Me estás preguntando, la última fue por Alianza. Te gana, Meléndez, logra el tricampeonato. Tienes que contestarle esa pregunta a un albo. Me metes en un lío, Ricardo. ¿Quieres que me cierren el programa? Eugenio Calderón, gracias por haber aceptado mi invitación. Se fue el tiempo volando. Realmente hay mucho conocimiento, mucha experiencia. Eres un referente, sin duda ya dejas también... No termines mintiéndole a la afición, Ricardo. Sin duda ha sido una gran charla por el bien del país, por el bien de esa gente que presta dinero para ir al estadio a ver a su selección, que sale llorando, que llega en la mañana, en la madrugada a hacer la cola. Esperemos de que la selección nacional, que al profesor Hugo Pérez le vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros. No nos hará falta ver a alguien que diga, es que hay que pasar la página. Como dicen los jugadores. Pero mirá, les metieron 6 a 0. Vamos a pasar esa página. Yo creo que la página es un mensaje de que necesita nuestro fútbol cambiar y que la fuerza viva sigue sin aparecer. Que el sistema nos ha dejado en el camino y que por el amor que le tenemos al deporte número uno en El Salvador sigamos luchando para ser mejores. Hay mucho por hacer, Ricardo. Yo creo que espacios como este, y te agradezco la invitación, pues distraen un poco los temas que abordas normalmente. Pero bueno, estoy a tu disposición cuando quieras y me lo permita la gente del gráfico también te vea, quien le mando un gran saludo. Gracias a Dios, la pospandemia parece que nos permite seguir viviendo en el esfuerzo de seguir en esto, en el entretenimiento y el deporte. El fútbol, señor. Muchas gracias, Eugenio. Gracias por... Goleador. Gracias, Eugenio. ¿Qué goleas? ¿Cuántos goles hacía por parte? ¿Qué promedio tuviste? ¿Llevabas promedio más que Nicolás Muñoz? Bueno, sí. Gracias a Dios que tuvimos ahí un buen promedio, pero... Gracias, Ricardo. Gracias, Eugenio. Amigos televidentes y cibernautas, mañana estará con nosotros en una transmisión especial el nuevo director técnico de la Selección Nacional, el profesor Hugo Ernesto Pérez. Conoceremos cuál es su valoración, los retos, los desafíos y, sin duda, otro programa diferente con un tema apasionante, el fútbol salvadoreño. Nos despedimos hasta el día de mañana en una edición especial diciéndole, como siempre, abrace la vida. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.